Jornada de leves avances para el IBEX 35 que sube un 0,33% hasta los 8.687 puntos, apoyado en las subidas de grandes valores como Repsol, BBVA, Santander y Telefónica. En este último caso la Teleco consigue salvar los 8 euros. No obstante, los valores que más suben son CELNET, más de un 4% y técnicas reunidas, un 3%. Por su parte, Indra un día después de publicar resultados se desploma un 12%, mientras que Popular continúa con su sangría y cae casi un 3%. Otro valor protagonista ha sido Gas Natural Fenosa, que aunque sube un 0,1%, la empresa es protagonista debido a que el gobierno de Colombia ha intervenido su filial Electricaribe en el marco del enfrentamiento que mantiene la compañía y el gobierno sudamericano, debido a que la empresa española reclama un impago de hasta 1.259 millones de euros. En el plano macro, una jornada constante de publicación de datos importantes. Destaca el PIB de Alemania, con un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre, una décima por debajo de lo esperado. Además, una batería de datos de IPC en la zona euro. En España, por segundo mes consecutivo se situa en positivo, con un crecimiento del 0,7%. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com